Hola, hoy os traigo al canal mi primer vídeo de PES 2016 y probablemente el único Como ya sabéis mi canal es de FIFA y de Chromos, pero sobre todo de fútbol, ya lo sabéis Así que pues como el otro día, bueno el otro día, hace como 3 o 4 meses regalaban en Play 4 el Ultimate Team del PES Pues he estado grabando todos los sobres que he ido abriendo Si hay algo que me gusta del PES, sobre todo, es que Konami prácticamente todos los días te regala como 10.000 GP o PC o no sé cómo se llaman Te regala 10.000 y es espectacular porque te da para sobres, te da para todo Ahí estáis viendo ahora una screen picture de una leyenda, también nos regalaron un sobre para que nos tocara una leyenda A mi me tocó Oliver Kahn, la verdad es que me gusta mucho Oliver Kahn y ojalá salgan en FIFA Pero bueno, este es el único vídeo de PES que voy a subir al canal, quería para que vierais un poco como es el PES Por si no lo habéis visto aún, para que haya un poco en el canal de PES, solo va a ser este vídeo, vale chicos O sea, no sé, no, si no lo queréis ver no lo hagáis caso, pero son solo sobres además Es un pack opening, por así decirlo Lo que no me gusta del PES es que en los sobres te dan solo un jugador y puede ser una mierda de jugador o muy top A mi por ejemplo no me ha tocado nada, pero a mi hermano por ejemplo le ha tocado Messi, Hazard O sea, mi hermano si que juega mucho al PES porque no tiene el FIFA Pero a mi, bueno, vais a ver ahora lo que me ha tocado, me ha tocado jugadores bastante interesantes, la verdad Sacan sobres por ejemplo de la final de la Champions, que ha abierto mogollón De la Eurocopa, hay muchísimos sobres, espero que os guste, os dejo con los sobres y con un poquito de música Espero vernos en próximos, muchísimas gracias por ver el vídeo, suscribiros si no lo estáis Y espero vernos en próximos, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!